¿Cómo estás? Bendiciones. Amén. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La misa es mucha, hay gran necesidad Y pocos obreros al campo van Hoy muchos se pierden, viven sin dirección Vagan como ovejas sin un pastor Envíame aquí, envíame a mí Envíame aquí, envíame a mí Yo iré por aquellos que vagan sin ti Envíame aquí, envíame a mí Envíame aquí, envíame a mí Yo iré por aquellos que vagan sin ti Envíame aquí, envíame a mí Yo iré por aquellos que vagan sin ti Yo iré por aquellos que vagan sin ti Y pocos obreros al campo van Hoy muchos se pierden, viven sin dirección Vagan como ovejas sin ti Vagan como ovejas sin pastor Envíame aquí, envíame a mí Ven aquí, envíame a mí Envíame aquí, envíame aquí 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 Llegué de ti Viene aquí, envíame a mí Viene aquí, envíame a mí Soy yo por aquellos que vagan sin ti Viene aquí, envíame a mí Viene aquí, envíame a mí Yo iré por aquellos que vagan sin ti Envíame a mí Yo iré Yo iré Señor A donde tú me quieras enviar Yo iré a las naciones Señor A llevar tu palabra a los que viven en oscuridad Viene aquí, envíame a mí Viene aquí, envíame a mí